quieres instalar aplicaciones fuera del app store tanto en tu iphone como en tu ipad en este vídeo te estaré mostrando un tutorial del servicio portal para que le puedas sacar el máximo a tu dispositivo así que comencemos lo primero que estaremos haciendo en este tutorial será ir a la página que te estaré dejando en la descripción de este vídeo se llama wise of furios y lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de downloads o descargas y vamos a la parte de config profiles o perfiles de configuración y esto será excelente para poder evitar que se detecte que estamos utilizando este sistema para evitar revoques y que se pueda mantener toda esta información en tu dispositivo vamos a seleccionar el primero el que se llama wsf config profile le damos ahora a permitir esta descarga para ahora comenzar a configurarlo en nuestro dispositivo una vez tengamos este perfil descargado vamos ahora la aplicación de configuración y vamos a bajar un poquito a la parte de general vamos hasta un poquito bastante más abajo donde dice administración de dispositivos y ahora vamos a seleccionar este perfil le damos aquí al botón de instalar estaremos escribiendo la contraseña y seguimos con el próximo paso luego de que escribe la contraseña simplemente tocamos aquí el botón de siguiente instalar le damos otra vez a instalar y todo esto ya estará listo le damos aquí a listo y ahora asegúrate en la parte de dns que esté activado este perfil wsf config profile porque si no pues no estará funcionando y puede ser que tengas revoques en el futuro luego de que hayas hecho esto vamos ahora a regresar otra vez a la página que te mostré acá abajo en la descripción de este vídeo y vamos a regresar aquí tocando el botón de back y vamos ahora a la parte de porto y aquí hay varias alternativas que puedes utilizar para poder descargar este sistema lo más importante es que no vas a utilizar la primera vas a intentar utilizar algunos estos certificados hasta que encuentres uno que te funcione vamos ahora a intentar con este último el de vietnam elec vamos a darle aquí al botón de instalar y para verificar el progreso vas a poder ir a la parte de configuración en la parte de tu librería de aplicaciones y vamos a escribir porto para ver si se descargó la aplicación para ver si no funciona parece que todavía está en descarga una vez más vas a tener que intentar varias de estas alternativas hasta que encuentres una que te funcione como puedes ver en mi caso esta de vietnam no me funcionó y puedes ver que aquí en la parte de la aplicación sale esta nubecita y obviamente no puede entrar aparece este mensaje así que sigue intentando con las otras alternativas hasta que encuentres una que si te funcione en mi caso a la hora de hacer este vídeo me funcionó la parte de sunshine 2 aquí puedes ver que se instalaba la aplicación y puede entrar lo que me aparece este mensaje que estaré enseñando cómo resolverlo una vez entonces tenga la aplicación de instalada luego de que intenten múltiples de los métodos que demostrar anteriormente para resolver ese mensaje vamos a la parte de configuración y vamos a bajar a la parte general vamos a ir hasta la parte de administración de dispositivos y vpn y ahora vamos a seleccionar el app empresarial que estamos utilizando con esta parte de porto y le damos aquí a la parte de confiar y le vamos a dar a la parte de permitir y reiniciar y tu teléfono pues obviamente se estará reiniciando para poder activar este tipo de aplicación una vez se reinice tu dispositivo de estar apareciendo este mensaje te deslizas hacia arriba para poder instalar este perfil vamos a escribir ahora la contraseña de a tu dispositivo y ahora estará entonces encendiéndose para poder utilizarlo sin ningún problema una vez se reinice el dispositivo déjame enseñarte ahora cómo puedes utilizar este portal para poder instalar aplicaciones vamos aquí a abrirlo y te estará dando la bienvenida montando usted cómo es que funciona cómo es que se ve lo importante que vamos a darle aquí el botón de continuar te muestra si quieres utilizar el modo oscuro el modo claro si quieres utilizar otro colorcito en fin esto simplemente es para poder ver cómo se ve esta aplicación lo más importante que tienes que hacer a la hora de hacer este tutorial por lo menos en marzo final de marzo del 2025 es decir que a la parte de configuración y vamos a bajar un poquito más a la parte de experimentos tocamos aquí y vas a apagar esta función ya que por lo menos a la hora de hacer este vídeo esta función no está operando de la manera correcta y eso puede tener problemas a la hora de instalar aplicaciones utilizando este método lo próximo que estaremos haciendo sería ir a la parte de descargas y ahora vamos a tocar este botoncito de certificados el cual estará descargando un archivo de certificados obviamente en formato puntos y aquí puedes ver el progreso de cómo va esa descarga para que sepas cómo va este progreso y una vez se termine pues vas a poder encontrarlo directamente en tu carpeta de descargas así que luego de que termine este proceso de estar enseñando qué tienes que hacer bueno ya terminó la descarga de este archivo así que vamos ahora a la parte de descargas lo moderno que tiene un botoncito para ir directamente aquí y ahora vamos a tocar este botón de certificados para poder tener esa carpeta con los múltiples métodos que pasa por intentar para poder firmar las aplicaciones una vez más vas a poder vas a tener que intentar varios de estos métodos así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este método que puede ser que tenga que intentar varios que no te funcionen luego de que tengan ya los certificados descargados y abiertos vamos a regresar a la aplicación regresamos a la parte de firmar que sería la parte que está acá abajo que se ve como un lapicito etcétera y aquí necesitamos tres archivos la aplicación que quieras descargar te estaré explicando un poco más sobre eso luego en la parte final de este vídeo y dos archivos y la contraseña que estarás encontrándola directamente en los archivos que te mostré anteriormente vamos aquí a regresar para poder enseñarte cómo se ve la contraseña digamos que quieres intentar este de sunshine aquí aparece un archivo que se llama punto ritme simplemente lo tocas y le das aquí el botón de vistas rápidas y vas a poder ver que el certificado que la contraseña perdón es wsf así que eso es lo que estarás escribiendo como puedes ver es en letra mayúscula así que vamos a intentar este primero son seis con el paréntesis 3 vamos aquí a buscar el archivo de mobile provision vamos a ir otra vez a la carpeta vamos a la parte de descarga certificados vamos a intentar el 3 y vamos ahora a tocar este archivo que es el de mobile provision vamos a tocar el p12 que esto está prácticamente en la misma carpeta vamos a la parte de contraseñas y recuerda que tiene que estar en letra mayúscula escribimos la contraseña este archivo y ahora vamos a buscar el archivo y para luego como te mencioné te estaré explicando un poco más cómo encontrar este tipo de archivos voy aquí a buscar delta que simplemente un ejemplo para que puedas ver cómo que funciona esta aplicación vamos a tocar el archivo delta y ahora empezamos el proceso de firmar esta aplicación y como te mencioné anteriormente puede ser que el primer método que intenten no te funciona así que sigue intentándolo hasta que encuentres una combinación de los diferentes certificados de los archivos que te mostré anteriormente hasta que encuentres uno que si te funcione en mi caso el certificado de sunshine paréntesis 3 parece que funcionó y te estará creando este enlace que simplemente vas a poder tocarlo para poder instalar esta aplicación que ya ha sido firmada con este certificado y para ver el progreso vas a ir a la parte de tu librería de aplicaciones y como puedes ver estoy descargando instalando aquí delta para que puedas ver el ejemplo de cómo se está instalando una aplicación utilizando este método así que se tardará un poquito parece que con esta aplicación pesa un poco esto así que esperaré unos segundos y te enseñaré que si funcionó y como puedes ver la aplicación ya se ha instalado sin ningún problema pero cuando la toco me aparece este mensaje que dice que no se puede instalar delta y eso entonces significa que esa combinación de archivos que hicimos no funcionó así que tienes que utilizar otros certificados para poder instalar la aplicación que quieres instalar bueno de intentar ver las combinaciones realmente al momento hacer este vídeo a finales de marzo me funcionó el de majindra o como se diga esa palabra en indio o algo así vamos ahora a ver la aplicación y como puedes ver me aparece este mensaje de que no se puede confiar en esta aplicación pero como hicimos anteriormente vamos a la parte de configuración de tu dispositivo vamos a la parte general bajamos un poco a la parte de administración de dispositivos y vpn y ahora bajamos a la parte donde dice contact majindra tocamos aquí y ahora hablamos al botón de confiar en que queremos utilizar este certificado y lo mismo que hicimos anteriormente tenemos que reiniciar el dispositivo para que todo esto pueda funcionar sin ningún problema y bueno luego de reiniciar mi dispositivo y hacer lo mismo que hicimos anteriormente con la aplicación de portal ahora simplemente puedo tocar aquí la aplicación de delta y como puede verse abierto sin ningún problema para poder comenzar a utilizarla luego de enseñarte todo este proceso pasemos ahora a la sección de preguntas comunes porque créeme he cubierto este tema por muchos años y hay muchas preguntas que se repiten y aquí en esta sección te estaré contestando pasemos ahora la pregunta que muchas personas me hacen es si puede instalar aplicaciones en formato punto apk aplicaciones que existen en android y desafortunadamente eso no se puede hacer aquí te tengo un vídeo explicándote cómo es que funciona todo esto y también tengo ya un vídeo tutorial en el cual te enseño cómo puedes utilizar un método para poder instalar este tipo de archivos punto apk en tu iphone otra pregunta que muchas personas hacen en donde puedo conseguir estas aplicaciones y un buen lugar sería utilizando el servicio para desarrolladores llamado github te estaré dejando el enlace en la descripción de este vídeo también en este canal ya tengo varios vídeos enseñándote cómo puedes instalar for net y realmente puedes utilizar este mismo método para poder instalar ese tipo de aplicaciones en tu iphone o en tu ipad una de las preguntas más comunes que me hacen es qué pasa si la aplicación me dice que no se pudo verificar la integridad de la misma y es que como pudiste ver en este vídeo eso es posible que suceda cuando el certificado se pierde y deja de funcionar y de esa manera vas a tener que utilizar otro certificado otra combinación de los que te mostré anteriormente o esperar a que aparezca otro certificado pero si no quieres estar esperando todos esos ese tiempo y te está dependiendo de certificados que se pueden expirar aquí en el canal tengo varios métodos para que puedas explorarlos que son unos métodos un poco más estables para que no tengas que estar peleando con este tipo de certificado también las personas me preguntan sobre aspectos de seguridad si se afecta la garantía de tu dispositivo y realmente esto no afecta en nada la seguridad de tu dispositivo no afecta nada a la parte de tu garantía etcétera así que puedes utilizar estos métodos sin ningún problema en tu iphone o en tu ipad y por último si piensas utilizar estos métodos para instalar por ejemplo emuladores como el caso de playstation 2 el caso del emulador de nintendo switch desafortunadamente este tipo de método no permite la función de jeep que te permite tener un poco más de poder a la hora de utilizar este tipo de aplicaciones así que desafortunadamente esto no funciona para este tipo de emuladores vas a tener que seguir las instrucciones específicas de esos tutoriales que ya tengo en este canal y ahora sí luego de esas preguntas frecuentes te enseñado cómo puedes utilizar este servicio de portal que sin duda alguna es otra alternativa gratuita que puedes hacer directamente en tu dispositivo sin tener que depender de una computadora o estar actualizando las aplicaciones cada siete días en fin es una alternativa mucho más fácil pero obviamente tiene la desventaja de que se puede revocar en cualquier segundo así que tengas en consideración a la hora de utilizar este método si tienes alguna duda o pregunta te invito a que nos sigas en nuestra comunidad de telegram te dejo el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo también para que puedas participar ahí hacerme preguntas y mucho más gracias por ver este vídeo si te gustó dale like y comenta si te vas a utilizar este método para instalar for net o cualquier otra aplicación déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo